El Día de la Diversidad Cultural debe servirnos para valorizar la diversidad que nos enriquece y los derechos humanos que nos reúnen celebrando, además, ese fabuloso encuentro de culturas, tal como fue la llegada de los españoles a nuestro continente, asumiendo y honrando la responsabilidad que como latinoamericanos tenemos de ser receptores y guardas de toda la riqueza cultural que resultó de aquel acontecimiento. Hoy, a más de cinco siglos de aquella fecha histórica, la lucha por mantener vivas y presentes nuestras raíces debe ser la premisa fundamental para el conjunto de nuestra sociedad. Mal podríamos trazarnos un horizonte cierto si no somos capaces de reconocer nuestros orígenes. Es por ello que debemos reconocer cada 12 de octubre como una gran oportunidad para promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios, siendo también una invitación al diálogo, al descubrimiento y a la cooperación. Y es también nuestro deber imitar los ejemplos de aquellos que nos precedieron con sus esfuerzos y luchas cotidianas y con su compromiso de poner lo mejor de cada uno para consolidar los cimientos de esta patria nuestra de la que estamos orgullosos de habitar.